¿Cómo aprendí a jugar? ¿Cómo aprendí a jugar? Es decir que todos nosotros, los seres humanos, podemos, aparte que tenemos el ritmo por dentro, podemos desarrollar esa parte del ritmo, podemos desarrollar, hacer de nuestra vida un poco cada vez más musical, más hacia esa parte tan mágica como es la música que une a tantas culturas, a tanta gente, a tantos pueblos y que están cercanas pues a la vez. Cuando yo estudié en el colegio yo era el que más música hacía. Si la pizarra tenía una tarima así como de madera, yo me montaba en el tablado y bailaba flamenco y tocaba, cantaba. Yo era el que agarraba los palitos, los lapicitos y hacía percusión, el que cantaba en los grupos de gaita. Hay gente a la que tiene la suerte de darle clases. Que vean la música fácil. La música es una sola en el mundial. La música es una sola. Y la música tiene cosas muy simples porque la idea es que el profesor, el maestro, sea cercano al alumno, que llegue cerca, que sea de tú a tú y el maestro se gana su respeto y la admiración del alumno, pero tiene que ser cercano. No es un maestro para rasparlo, para someterlo, para complejarlo. No, más bien es para apoyarlo, para unirse a él, para hacerle que fluya, quitarle la piedra del camino y ayudarlo. Entonces, para que mis alumnos vean más fácil visualizar la música flamenca, que ahora es tan difícil, bueno, la música es un, dos, tres, un, dos, tres, o también un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. En la India, aquí, donde sea. Entonces, yo hice un show que se llama Mestizaje, donde después saqué mi segundo disco que se llama Mestizaje, donde mezclo la música venezolana con flamenco. De manera que, canciones que ya tenemos internalizadas en el inconsciente y aceptadas en el inconsciente, una canción que tú conoces fácilmente, que te sea fácil interpretarla, y si la ves versionada en flamenco, puedes abordar con menor temor el flamenco, de una forma más simple, y le llegas al flamenco más cercano y más fácil. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el tema del Alcarabán, del maestro Simón Díaz, ¿verdad? Lo hacemos a tiempo de bulería, que es un canto de ordeño. Por ejemplo, vamos a cantar el Alcarabán, que es una tonada. Sabana 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 El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carrapea. Sabana Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carrapea. Ay, ¿cuándo pasa un animal? Allá en mi tierra, cuando pasa un alcarabón Se chita la muchacha con el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Pa' allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si no, que fui yo, que si tú Te vieron que llevaba cafecito al morichal Y que Pedro en los maizales, tus espigas, reventaban Y esa noche la luna se puso bonita, clarita Que hasta Pedro se asusta si pasa alguna carabal ¡Pum, pum! Eso es, muy bien, el aplauso para ustedes también Fabuloso A la hija, a la hija mía, le canté de la infancia Toda la música que yo escuché en mi vida Tuve que cantarla y versionarla Hacia lo que me gustaba a mí, ¿no? Y en ese caso era también el flamenco A mi hija le canté chiquitita Las canciones de Barney Por ejemplo Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso Te diré ¡Ay, mi cariño! Yo te doy A la hija mía Dígame En mi casa todo es musical Yo todo lo hablo cantado Todo lo hago Lo llevo hacia la música Lo llevo hacia el ritmo Hacía música en las mesas En la percusión En los pupitres Todo Me tuve que cambiar de colegio A tiempo antes que me votaran Porque en ese colegio no había humanidades Entonces, claro, me fui para otro Porque yo siempre estaba con esto De la arte, la música Y todo eso ¿Qué pasa? Que hasta la hija mía Para que se tome la vitamina C diaria Que toca, ¿verdad? La pastillita, la gomita Que es como un osito ¿Verdad? Esa gomita de vitamina C Yo le enseñé una cancioncita De chiquitica Una gomita por cada día Una gomita por cada día Y ahora ella me la canta siempre Una gomita Porque ahí se la come Y la disfruta increíblemente También le canté ¡Ay, a la fuente! A mí un chorrito ¡Ay, se hacía grandote! ¡Ay, se hacía chiquito! Estaba de mal humor ¡Ay, pobre chorrito! Tenía calor Y también le canté otra vez Que era Siempre, se las canto todas Todas le pongo la música Hasta al lino nacional Lo canto También en bulería En flamenco Había uno Que era el elefante Sí, el elefante El elefante del circo Mueve sus patas así Es muy grande Es muy pesado Y no se parece a ti Que no, que no Y no se parece a ti Y una que estuvo muy de moda Que fue un reggaetón Mi nombre es Yatsuri Yatsuri Yamile ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan? Estuvo bien pegada Yo la hice en flamenco Pues bulería Mi nombre es Yatsuri Yatsuri Yamile Ay, mi nombre es Yatsuri Yatsuri Yamile Ay, si te metes conmigo Te corto con la gilet Y te hago una G Que no es de G-G Sino de Yatsuri Yatsuri Yamile Yo vi de una garza mora Ay, dándole Ay, dándole Combate a un río Así es como se enamora Tu corazón Con el río Yo vi de una garza mora Dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, 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 luna Llena, me guante Ay, luna, 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 luna Llena Me guante Anda muchacho a la casa Y me trae La carabina y yo Vamos a estarse en Avila Que no me vea Que no me vea gallina La luna me está mirando Yo no sé Lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer es tarde La la ve Luna, 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 luna Luna, luna, luna Llena, me guante Llena, me guante Ay, luna, 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 luna llena Me enguante Aplausos